voy 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 por aquí está la periquera por aquí voy a llano alto al final al final voy para llano alto la entrada de llano alto café café por aquí es llano alto vamos para llano alto bueno por aquí esto es para el final es llano alto al final el otro sitio por aquí es la entrada propia de llano alto aquí podemos apreciar aquí está una bodega punto referencia que está la entrada de llano alto por aquí por aquí vamos por aquí vamos para llano alto vamos a ver vamos a ver llano alto llano alto vamos a ver por aquí vamos para llano alto estamos llegando a la comunidad llano alto por aquí una comunidad humilde luchadora trabajadora y aquí vamos aquí llegamos hacia un sitio de la comunidad que es muy 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 la gente la apoya mucho aquí está la casa comunal de llano alto y aquí vamos a ver llano alto y aquí vamos a ver llano alto y aquí vamos a ver llano alto